Hola, sean bienvenidos hoy a una nueva aventura con el equipo de Sila. Hoy los vamos a llevar a una aventura, a una interacción con primitos. La forma en la que los vamos a tocar va a ser la siguiente, va a ser solamente en la espaldita del pingüino. Puede ser con la parte de adelante de nuestra mano o la parte de atrás, sin generar presión en el ejemplar y hacia abajo, ya que es en el sentido en el que crecen sus plumitas. Si lo hiciéramos al lado contrario, pues podemos llegar a lastimarlos, ¿va? Hay que evitar también, pues no como amachurrarlos, aunque los que vamos a abrazarnos los podemos abrazar tampoco, chicos, ¿ok? ¿Alguna duda? No. ¿Están listos? Sí. Perfecto. Buenas tardes, estamos en el día de hoy. ¿Por qué? Muy contentos de conocer hoy a nuestros pequeños bebés. Esta especie cuenta con una fina línea de plumas negras debajo de su pico, lo cual asimila una barba. A esto se le denomina, pues, se le da el nombre de pingüino barbín. Ellos viven en la Antártida, en el polo sur. Recordemos que en el polo norte vamos a encontrar pozos polares, en el polo sur vamos a encontrar a todos los pingüinos que existen. Ahora, en el mundo existe un total de 18 tipos. Especies de las cuales 5 se encuentran, tristemente, en peligro de extinción, pero el pingüino bárbico no se encuentra en peligro de extinción, pero se encuentra enlistado como preocupación menor. Ok, esto no quita el hecho de que en algún momento el pingüino bárbico puede llegar a caer en esta categoría. Se han llegado a registrar temperaturas de hasta menos 89 grados centígrados. Es un continente, se le considera el continente seco, pero como podemos observar, no hay vegetación, hace mucho frío y se han registrado alturas de hasta 4.000 metros de altura. Ok, pero, ¿por qué seco? Mirad, si el más del 90% del agua dulce que existe en los canetas se encuentra aquí, pero se encuentra en forma de hielo, lo que lo hace imposible de verlo. O llega a medir de 70 a 75 centígrados de alto, no son muy altos, se ha parecido los niños, y pueden llegar a pesar de 4 a 5 kilogramos. Ok, bueno, normalmente se dice que hay una diferencia entre hembra y machos, lo cual el macho es más robusto, el más gordito y tiene su cola algo clara. Ok, pero a simple vista, esto no es como que se vea la diferencia. Aquí lo que hacemos es, él es uno de los ejemplares machos, él se llama Tony. Si puedes ver que Tony es algo gordito y es algo alto. El nombre científico de esta especie es Fiboceris antártico. Si logran ver su colita, a esto se le denomina el Fiboceris, el antártico, el texto que ellos viven, el antártico. Ella es Elsa. Bueno, los pingüinos tienen una esperanza de 20 años, pero Elsa es un caso muy muy especial, porque ella ya tiene 22 años. Ella ya ha superado su corretiva de vida, ella ya es un muchachita, pero si ustedes la ven ahí en su exhibición, no se le ve la edad. Ella es una jovencita, no también. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias.